La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos autorizó vacunas de refuerzos contra el COVID-19 entre niños de 5 y 11 años, pero el Departamento de Salud de ambos estados dijo que no suministrará ninguna vacuna hasta que no está aprobada por la CDC. El grupo de edad de 5 a 11 años tiene la tasa de vacunación más baja en varias áreas de la ciudad de Kansas y de Missouri. Los líderes de salud esperan que las últimas noticias de aprobación de la FDA ayudan a renovar un sentido de urgencia cuando se trata de vacunar a los niños. Del lado de Kansas, una vez que la CDC y el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas aprueben la distribución de dosis de refuerzo a este grupo, se ofrecerá el refuerzo de Pfizer a niños de 5 a 11 años junto a otras vacunas apropiadas para la edad. La mayoría de las víctimas de Omicron hospitalizadas son menores de 10 años y esto es debido que solo el 32% de la población infantil está vacunada. Yo soy Jessy Fertejada para Univision. ¡Cast, cast, cast.